Y las palmas arriba Cumbia en casa Cumbia, cumbia, cumbia Y esto es Lirios ¿Cómo es? He renunciado a la ternura de tus besos He desistido a ser el dueño de tu amor Si las caricias de tus manos en mi cuerpo Son alfileres que destrozan mi interior Ya no quiero tenerte dueña de mi mente Me estoy matando solo sin tener piedad No quiero estar muriendo por volver a verte Prefiero estar viviendo con mi soledad Y dice Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ay, ya no te quiero conmigo Románticos en casa Cantamos Y dice Sin tantos rodeos Deseo que seas tú quien me seduzca Hace tiempo esa es mi fantasía Y quiero que esta noche me la cumpla No tengas miedo Que yo te iré diciendo lo que hagas Por lo pronto Ven y llévame a tu casa Que no ves que me queman estas ganas Dice Abre la puerta y entre tirones Ponme de espalda contra la pared Arranca mi ropa que solo te estorba Y enciende las luces que te quiero ver Vamos besándonos hasta tu cuarto Hazme caer de repente al colchón Bésame todo de arriba hasta abajo Haz que me quede sin respiración En pocas palabras mi fantasía Es que me hagas el amor Los aplausos ¡Me encantó!